Personal del GAD Municipal de Gualaquiza y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, ante un caso emblemático informado por el Ministerio de Salud Pública, acudió hasta el sector denominado Bellavista para ingresar al lugar donde habita la señora Dominga Charud, junto a sus ocho hijos. Fuimos a visitar en su casa gracias a la ayuda y gracias al compromiso del ingeniero Francis Pavón, que nos ha ayudado y nos ha encomandado a nosotros como Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Se camina aproximadamente unos 70 metros por un camino de tierra. Hasta ahí se llegó con ayuda humanitaria que comprende colchones, raciones alimenticias, vestimenta y artículos de aseo. Lo que más necesito es en el estudio de mis pequeños, de los niños que están estudiando. Bueno, también les agradezco mucho porque todo el año que yo he colaborado con mis hijos y ha sido mi sacrificio. A veces ganaba diario, a veces un contrato, pero a veces no se gana mucho. Este año les agradezco también porque este año sí he tenido una ayuda de mis hijos. Ya está inscrita, pero no se sabe qué mes. Ya me tocaría dar ayuda a ver si es que sale el bordo. ¿A qué se dedica usted? Más aquí en el campo, sembrando las plantas, cuidando los pollos. A veces cuando tengo un trabajo me llaman por ahí, me voy a hacer un diario, un contrato pequeño. Y cuando no tengo, estoy en la casa.